5 de noviembre, el viernes, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Complicada está la situación porque no solo que no se está logrando absolutamente nada, sino que al contrario, cada vez hay más. Bueno, la última, Susana. Sí, así es, ¿no? Que estuvo cuántos días desaparecida. Como 10 días. Más de 10 días y apareció sin vida. En Buenos Aires. Terrible el caso. Muy terrible. Terrible, que no solamente es violencia, sino que terminan matando a las mujeres. Sí, y hoy hubo otro, no sé si hoy a la mañana o ayer, anoche, pero hubo otro caso también donde el homicida fue, el femicida fue, mató a su ex, al ex cuñado, al hijo, lo hirió gravemente y se suicidó. Ah, mira también. Pero es terrible, cada vez peor. Con suicidio. Con suicidio, sí, porque ahora la modalidad es con suicidio. Sí, 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 porque no soportan después. Ah, que están en la cárcel una vida. Claro. Vemos entonces, en este caso, las actividades que van a realizar en conmemoración a este día, tan importante, la Casa de la Mujer. Bien, lo vemos. El 25 de noviembre estamos preparando en la Casa de la Mujer una peña para que sea un encuentro entre nosotras. Invitamos a todas las mujeres que vayan a compartir, que lleven su mate, va a haber torta, espectáculos, lo hacemos en conjunto con la Secretaría de Cultura. Va a estar en la Escuela de Arte de Movimiento, también presentando, seguramente, baile de folclore, un grupo que toque. Y va a estar la Pocha Valenzuela, que es una cantante reconocida, pero sobre todo, también es reconocida por su labor social. Ella hace 31 años fue premiada porque inventó un método que es enseñarle a tocar instrumentos musicales a personas no videntes. Desde ahí, es profesora de música, de danza, es cantante, así que el gran cierre va a ser con ella. ¿Cuál es el objetivo de este evento? El 25 de noviembre, como todos los años, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Se conmemora este Día entre Mujeres, compartiendo, que es un día muy importante y que es una lucha feminista que se ha logrado este 25 de noviembre, así que es importante compartirlo y asistir. Seguir hablando también, ¿no?, de la violencia. Sí, seguir hablando de violencia, por supuesto, que es un tema que, bueno, como todos sabemos, es transversal, nos afecta a todos, a todas las clases sociales. Y esta gestión, gestión comunitaria, siempre estuvo muy comprometida con lo que es la violencia de género, porque también somos secretaría y hacemos un trabajo día a día con el compromiso que tenemos con la eliminación de la violencia. ¿Cómo siguen con los casos que ustedes están atendiendo en la Casa de la Mujer? Seguimos atendiendo, asistiendo con todo el aparato que tenemos en la Casa de la Mujer, con el equipo técnico, con el asesoramiento, con los talleres, todo encarado a ayudar a la víctima de violencia, que logre su autonomía, su independencia económica. Como todos los días, estamos de 8 a 18 horas, porque estamos en época de talleres, después en verano seguramente se va a cortar un poquito el horario a las 16. ¿Las mujeres que sufren violencia se animan a denunciar, a exponer su situación, o todavía falta ese paso? Siempre falta un camino, estamos en trayecto, lo estamos armando, pero se animan mucho más ahora, porque se sienten más contenidas, se sienten más protegidas por el Poder Judicial, por el Estado, también por nosotros, como la municipalidad, que las asesoramos, las contenemos, las ayudamos. Hace unos años atrás esto quizás no pasaba tanto, la mujer sentía que no se animaba, pero ahora sí, la mujer está más empoderada, más conociendo sus derechos y en defensa de ellos, así que sí, de a poco van denunciando un poco más. ¿Y el número de mujeres en esa situación, en Carlos Paz, cómo es? ¿Cómo se puede calificar? ¿Mucho, poco? La verdad que la estadística en este momento no la tengo, no te sabría decir comparado también con otras ciudades si es mucho o es poco. Creo que poco nunca es, se están animando a denunciar un poco más, pero no, no tengo esa estadística ahora. Soledad, recordemos entonces el horario de esta conmemoración del día. La peña comienza a las 18.30, termina cuando la gente lo disponga, pero calculamos que 22, 22.30, 21.30, cuando la gente se cante. En la Casa de las Mujeres, 12 ingenieros, 3.96, para todo el mundo, pueden venir con compañía, traigan el mate para compartir y pasar una linda tarde. Muy bien, ahí están las actividades para el viernes por la tarde. De concientización también, tratar de empezar a trabajar. Claro, hablar entre las mujeres, ese apoyo entre las mujeres que es tan importante, así que para llevar tu mate y compartir una tarde. Hay muchas mujeres que a veces en la vida que les toca vivir, es como que lo normalizan. Exacto, se naturaliza. Lo naturalizás y al naturalizar a veces ni te das cuenta, me decís, no, bueno, lo justificás. Sí, sí, sí. Y ahí empiezan los... No fue tanto... Claro, o se echan la culpa a ellas. Claro, claro. Pero al hablarlo con otras mujeres, como vos decís... Ya te empezás a dar cuenta de que no. Se te prende una chispita y decís, che, no es... No soy yo, sos vos. Claro, no es algo normal. No es algo normal, tal cual, tal cual. Que eso empezó ahora, en el último año. Y hay un montón de, que también está bueno saberlo, hay un montón de tipos de violencia. Exacto. ¿No es cierto? Que tenés, bueno, la que es muy común es la violencia económica. Y bueno, de mujeres más vulnerables. Claro. ¿No? Esa dependencia económica. Claro, de que vos no te desarrollaste, vos te dedicaste a criar tus hijos, a tu casa. Claro. Y te tienen agarrada de ahí. Sí. Por eso está importante el apoyo que hace la casa a la mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien.